Hola amiga, ¿cómo estás? Mira, no me puedes ayudar, es que necesito comprar un bote de leche para mi hijo y no traigo dinero. No traigo ni pa' mí. Ok, gracias. Hola amiga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, no sé si me puedas echar la mano, por favor. Tengo a mi hijo malo y no le he completado su botecito de leche. No sé si me puedas ayudar con lo que puedas, amiga. Mira, no sé si te sirvan de algo. Es lo único que traigo, te lo juro. Muchas gracias, amiga. ¿Y qué edad tiene tu niño? Pues mira, tiene apenas un añito. Tiene un año, nada más que no me ha ido muy bien últimamente y no he podido comprarle su botecito de leche, amiga. Qué bueno, qué bueno que tienes a tu niño. Pero, ¿qué te sucede? No, nada. No, no, no pasa nada. Amiga, pero estás llorando. ¿Qué te pasa? Tranquilízate, amiga, que te ofendí. No, 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 ¿cómo crees? No, no, o sea, solamente que veo que eres una persona preocupada por tu niño. Y pues qué bueno que lo tienes, cuídalo mucho. O sea, es una gran bendición tener a tu niño. Muchas gracias, amiga. Pero mira, me siento mal. No sé por qué estás llorando, por qué te hice llorar. Si te ofendí en algo, mira, te pido una disculpa. No era mi intención, amiga, la verdad. No, no, para nada. No, 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 tú no tienes nada que ver. Nada más son recuerdos, cosas que uno recuerda. Pero, ¿qué te pasa, amiga? ¿Todo bien? Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí, amiga? Estás muy, o sea, aquí no hay mucha gente. No, no te preocupes. Mira, estoy esperando a mi esposo. Mi esposo fue aquí a la vuelta. Tiene un amigo que es médico. Y, bueno, pues ya lleva un tiempo tratando de ayudarme a solucionar mi problema. Y, pues, bueno, ahorita fue con él. Ya lleva un ratito, pero ahorita viene, no te preocupes. Oye, amiga, ¿quieres que me quede aquí a esperarlo a que venga él? No, hombre, no, no, no te apures. No, hombre, en serio. Yo sé que tú tienes tu apuro de tu niño chiquito. Pues, pues sí, pero mira, sí, no le he completado la leche, pero como quiera mi esposa ahí, o sea, quedó poquita. Nada más que como ya se me estaba terminando, salí en búsqueda de más. Pero, amiga, la verdad, mira, te lo digo, no quiero ser este, sonar entrometido ni grosero, pero es que te veo muy mal, te veo muy triste, amiga. ¿Qué es lo que sucede? No, mira, me dio ternura tu caso. O sea, me dio ternura de que, pues tú, como puedes, sales y buscas la comida para tu bebé, o sea, y pues, tiene un añito. Sí, está muy pequeñito. Tiene justamente un añito. Pero, ¿qué te sucede, amiga? Amiga, mira, tranquila, amiga, puedes confiar en mí, amiga, si tienes algo que platicar, mira, yo sé que no me conoces. ¿Cómo te llamas? Mari. Mari, mucho gusto, mi nombre es Jerry. Hola, Jerry. Mira, ¿puedes platicarme? Mira, evidentemente tienes un pesar muy fuerte. No sé qué estés haciendo aquí sola. Bueno, me dices que estás esperando a tu esposo, que porque fue a checar algo con el médico, pero la verdad, se me hace muy extraño que estés sola aquí. ¿Ya tienes mucho rato aquí? Sí, ya llevo un rato, pero es que así hace mi esposo, va con su amigo y se tarda. ¿Y aquí te deja? Sí, a veces me deja aquí o con algunos familiares. Pero, ¿por qué te deja aquí sola? Pues, no sé, pues yo creo que, pues, para no batallar conmigo. A veces yo no le sé muy bien a la silla y me tardo en jalarla, en estarla moviendo y tiene luego que andarme cuidando de que, pues, no me lleven de encuentro los carros. Y, pues, así que prefiero dejarme en el parque para que yo, pues... Amiga, mira, yo sé que no me conoces, pero como te comento, puedes confiar en mí. Mira, igual yo aquí voy a andar, o sea, tengo que recolectar toda la leche. Pero mira, insisto, si quieres, vamos a movernos poquito de aquí para esperar a que... Yo me espero a que venga tu esposo, ¿sí? Porque ya me dio pendiente, no te puedo dejar aquí sola. ¿Te parece bien? Sí. Sí, está bien. Yo te ayudo. Gracias, eres muy amable. No, gracias a ti, amiga. Pocas gente como tú. Gracias a ti, amiga. No quiero sonar entrometido, amiga, pero... ¿Qué fue lo que te llevó a estar en esta situación? ¿Te refieres a...? ¿Sí? ¿Cómo estoy? ¿Sí, a ruedas? Sí, amiga, disculpa, me digo, a lo mejor... Yo sé que no me incumbe, pero... Pues, mira, yo... Pues, siempre he tratado de ayudarle a mi esposo estando en la casa. Y, bueno, pues, él es muy de estar viendo el fútbol. Entonces, es muy fanático del fútbol. Y, en una ocasión, yo le dije que me ayudara a impremiabilizar la casa. Este... Y, pues, él me dijo que... Que no, que... Espérate, pues, tú puedes sola. Pues, déjame, estoy viendo el fútbol. Es muy fanático. Es bien, bien. Y, pues, yo le dije, oye, pues, es que la casa se nos gotea mucho. Entonces, pues, bueno, yo andaba ayudando a impremiabilizar. Y, una vez, pues, no vi bien y me caí. ¿Te caíste? ¿Y luego qué pasó? ¿Eso fue lo que te ocasionó? ¿Fue muy alta la caída o qué pasó? Pues, en un segundo piso del techo. Qué barbaridad, amiga. Lo lamento mucho, mira. A lo mejor estoy haciendo preguntas que no... Pues, que no debo de hacer, mira, discúlpame. No, no te preocupes. Que ahorita que te vi con tu botecito de leche nido... Pues, me hiciste acordarme de aquel... De aquel momento, de aquella situación. De aquel accidente. Pero... Pero, ¿cuál situación, amiga? Porque... Si se ve... Yo estaba embarazada. Y perdí a mi bebé. Ay, amiga, lo siento mucho. Y cuando me dijiste que tú... Que tu bebé tiene un año... Justamente es lo que tendría mi niño. Lo siento mucho. Tendría un año. Te lamento mucho, amiga. Tranquila, tranquila. ¿Y qué te dijo? O sea, ¿y tu esposo qué te dice? Él dice que... Pues que él me va a ayudar a conseguir un buen especialista. Porque sí... Han dicho que sí tengo posibilidades... De volver a caminar. Pero... Sale todo muy caro. Está todo muy caro. Todo el tratamiento. Todo lo... Todo lo que conlleva las operaciones. Oye, amiga, ¿y tu esposo trabaja? No. Él... Él dice que no consigue trabajo. Que no le quieren dar trabajo. Que... Que nadie lo comprende. Pero, amiga, ¿y entonces cómo están llevando la situación? Pues yo vendo lo que puedo. Vendo en los mercaditos. Vendo ropa usada. O empanadas. Lo que se pueda. Ay, amiga, qué bárbara. ¿Y tu esposo no le hace la lucha a otra cosa? O sea, de... Pues sale de la casa. Sale, busca trabajo. Se va todo el día. Pero siempre dicen que no encuentran nada. Que... Que nadie lo... Que no, la gente en los trabajos no... No lo entienden. Que... Que no lo comprenden. Que siempre lo andan humillando. Que lo tratan mal. Amiga, pero qué bárbaridad. Pero... Y luego, ¿cómo le hace? Como quiera, él llega con dinero cuando sale a buscar algo o no? No. No. Pero yo no sé cómo le hace. Porque... Pues... No sé. No sé. Es como que a veces... Pareciera que anda... No sé. No sé. Me viene... No sé. Nada. Tranquila, amigo. Tranquila. Mira, como te comenté ahorita, yo sé que no me conoces. Pero... Pues bueno, mira, el que estemos platicando aquí ya... Ya es este... Un avance porque... Ahorita estabas... No sé. Como en shock. Cuando llegué contigo, no sé qué estabas pensando. Pero ahorita ya te estás desahogando. Ya estás platicando. Vamos a esperar a tu esposo. O si quieres, si gustas. Mira, te lo digo de todo corazón. Yo te puedo llevar a donde él esté. Si tú me dices que está aquí cerquita. Si sabes dónde está... ¿Tú sabes dónde está? Sí, está aquí a la vuelta. Está bien cerquita. Él siempre va al mismo lugar con su amigo, el médico. Y siempre se ponen a hablar de mí. Dicen que hablan de mí, de mi situación, de mi caso, de que me va a ayudar. Y yo estoy con la esperanza de que en verdad sí va a ayudarme. No, mira, todo se va a solucionar, amiga. Yo te lo aseguro. ¿Qué te parece? Me das la oportunidad. Yo te llevo ahí con él. Y quiero conocer a tu esposo. Quiero platicar con él. Digo, a lo mejor... No sé. Uno nunca sabe... Dios manda a veces las oportunidades. Y a veces están enfrente de uno las oportunidades. Nada más por tener mucha depresión o angustia. O angustia. No ponemos atención a las oportunidades que Dios nos pone enfrente. ¿Qué te parece si vamos? ¿Sí? Me parece bien. Ok, vamos. Sí, sí. Aquí a la vueltita. Tranquila. ¿Dónde Mero es? Alex. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Él es tu esposo? ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te dije ya. ¿Tú quién eres? ¿Por qué la traes? No, tranquilo, amigo. ¿Qué estás haciendo? Tranquila, amigo. ¿Para qué la traes? Tranquila, producción, producción, producción. A ver, tranquila. Tranquila, producción. ¿Qué eres tú? ¿Por qué le andas cayendo? Tranquilízate, amigo. Pues es que ella estaba solida. ¿Qué estás haciendo aquí? No, me dijiste que todo este tiempo ibas con tu amigo el médico para ayudarme con mi situación. Pues sí. ¿Esto es lo que estabas haciendo? Esto. Porque sabes que yo te dije ya. O sea, ya teníamos un acuerdo tú y yo y para empezar tu pata, ¿y para qué la traes? ¿No estás grabando esto? Oye, amigo, tranquilo. ¿Para qué la traes? Amigo, es que estabas solida ya y ella esperando que tú ibas con el médico. No, pues es que nosotros tenemos ya algo acá arreglado. O sea, no. ¿Por qué vienes ahorita? O sea, yo te dije esperando de aquel lado. Pero, amigo. No, ese tiempo has estado así. Entonces nunca pretendías ayudarme. Por eso no querías que saliera contigo para nada. Yo creo que no se vale, amigo. Mira, ella estaba esperándote que ibas tú con el médico y... Y pues bueno, me lo digo. ¿Pues sabes tú quién eres? ¿Qué rollo? Pues mira, yo estoy haciendo una labor social. Entonces, pues yo me la encontré a ella. Pero, bueno, yo creo que ahorita yo salgo sobrándolo. Yo creo que, no sé, creo que se merece una explicación. ¿Por qué me has hecho esto? Yo he confiado plenamente en ti. He confiado en ti siempre. Es que estoy muy cansado, la verdad. O sea, no. ¿Qué te puedo decir? O sea, tengo que trabajar todo el día y luego llegar a atenderte. Tú sabes que no trabajas. Tú sabes que no trabajas. Son puros pretextos. Yo es la que me he mantenido la casa. No, hombre. La verdad es muy difícil. Y yo ya estoy cansado, la verdad. O sea, digo, no quería que te enteraras así, la verdad. Pero. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Todo este tiempo engañándome. Diciéndome que me ibas a ayudar para mi operación. Y todo. Muy difícil esto. La verdad, yo tenía sueños de tener ya una familia, de tener hijos. La verdad, contigo no se puede. Y pues aquí ya sí, aquí ya estoy cumpliendo el sueño que yo anhelaba. Tener una familia contigo, la verdad, no se puede. La verdad, hermano, mira, no sé. Yo sé que no me debo de meter en estas cosas, pero, pues no sé. Mira, ella estaba en la creencia de que tú le ibas a apoyar para su operación. Tú, amiga, ¿tú sabías que ella estaba casada, que él estaba casado? Sí, sí sabía. ¿Y tú quién eres? O sea, ¿qué vienes a hacer aquí? La verdad, porque, digo, la vas a ayudar, porque la verdad, yo, digo, no quería que te enteraras así, pero ya está embarazada, la verdad, planeamos un futuro juntos, vamos a tener familia. ¿Qué? Entonces, este, no, pues no sé, la verdad. Pues, hermano, no sé qué decirte, mira, mira cómo está ella. Mira cómo está. Te enterzaste todas mis ilusiones. ¿Te das cuenta? Toda mi ilusión de tener una vida contigo. Tranquila, mira, tranquila, mira, yo creo que no vale la pena. No, hombre, gracias, la verdad, me hiciste un favor. Pero, ¿cómo, cómo, cómo despegarme de aquí? Pues, es que la verdad, es muy difícil, la verdad. Este, te digo, mis sueños es tener una familia, aquí sí se va a poder. Pero a mí no me agradezco. Entonces, no, o sea. No, la verdad, muchas gracias, este, sí. Digo, no sé ya cómo zafarme, pero, pues, ya que estás aquí, la verdad, gracias, tú. Yo voy a tener mi familia. Ahí es culpa, la verdad, pero, gracias. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, mira, amiga, amiga, tranquilízate. Es que no es justo, no es justo. Pues, yo sé que no es justo, mira, tranquilízate, por favor. Mira, yo te voy a explicar realmente qué es lo que ando haciendo. Oiga, no quiero saber nada, ya no. Mira, por favor, amiga, déjame explicarte, tranquilízate. Mira, yo tengo que comenzarte algo. Ya viste que estoy grabando. Sí. Nada más eso me faltaba. No, amiga, mira, déjame te explico, mira. Esta moneda que tú me diste, mira, quiero que la tomes. Yo realmente, mi hijo no lo tengo malo. Sí. Tómala, por favor, mira. Era la única moneda que tenías y aún así te decidiste a ayudarme. Sí, qué, entonces. Mira, amiga, yo estoy haciendo un experimento social. ¿Cómo? O sea, todo fue mentira. No puede ser. Amiga, no lo... Yo qué, yo te los dije de todo corazón lo que traía ahorita. Yo entiendo, amiga, pero mira, todo esto. Porque me dijiste que tienes a tu niño chiquito sin comida. Sí, 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 pero mira, todo tiene una explicación. Mira, permíteme, permíteme. No puede ser. Mira, ¿te acuerdas que este bote que te dije que ocupaba comprar un bote de leche? ¿Sí? ¿Sí? Mira, quiero que lo tomes. Y lo que tiene adentro es para ti. ¿Qué? Sácalo, amiga. Sí, sácalo, sácalo, todo, sácalo, todo, todo es para ti, amiga. ¿Es en serio? Claro que sí, amiga. Mira. Amiga, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a pagar esa operación que necesitas. No estás jugando, por favor. No, no estoy jugando, amiga, te lo juro. Te lo juro, amiga. Dios. Mira, lo de tu esposo, a lo mejor hasta te hice un favor, amiga, mira. Es mejor que te dieras cuenta que estuvieras viviendo esa mentira. Pero yo te voy a ayudar sola, no vas a estar, ¿ok? Gracias. Gracias. No sé cómo agradecerte. No, amiga, no tienes cómo agradecer, no tienes por qué agradecerme. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero que este dinero lo tome, lo guardes. Es que no puedo creerlo. Todo eso es para ti, amiga. No te preocupes. Es demasiado. Pero yo te voy a ayudar, ¿ok? Sola no estás, ¿ok? Sola no estás. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Mira, ahorita mismo nos vamos a ir. Yo tengo amigos que sí son doctores. Para que te chequen, ¿sí? ¿Te late? No tengo palabras para agradecer. No te preocupes, amiga. Vámonos, ¿sí? Gracias. Nada que agradecer, amiga. Vas a salir adelante, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.